Y cuando te vi, supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí Acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Todo comenzó caminando en la playa Me apretaste la mano y eh, eh, eh Sentí ese no sé qué, no sé querer que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez, nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte Quiero volver a besarte Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque lo haría de nuevo y de nuevo, de nuevo No va a ser tan fácil Aunque me escribes como quieras Tras de ti, tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo bueno toma tiempo, baby Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú, na' más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Único una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Velo contigo y yo me entrego Me mata el piquete Baila duro y le mete Con nadie se compromete Y menos si tú le prometes Tiene lo que quiero Me tira que yo le llego No sé disimular Velo contigo y yo me entrego Me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Es que me gustas tú, na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca que después no se me quita Es que en mi lista tú eres la favorita Tú eres la única que siempre necesitas Es lo que yo quiero, vale más el dinero Yo voy a ver el mundo entero Si es por ti no hay pero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú na' más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu bellizo no puedo escapar Que ya no tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que trates de alejarte Venga conmigo tú te vas Yo solo quiero que confías en mí y seas valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda goba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La bebé es una partera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan testigos Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Vamos una Humilmente descontrolada Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no hay tiempo Pero haciendo no se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Es un besito que me da ganas De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche bebé Te quiero comer Me va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Con cada paso Borremos lo malo que siempre ha sobrado Ya ves que la vida son solo momentos Que vienen y van que ya no volverán Cada cual está hecho de mil emociones Y a veces serimos buscando razones Pero de que sirve si siempre volvemos Al mismo lugar Al mismo lugar Por eso abrázame fuerte Piensa que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos algo En casa blanca Si solo me ha llegado No hay mañana Es fácil tiempo bailando Que con cada paso Borremos lo malo que siempre ha sobrado Ya ves que la vida son solo momentos Que vienen y van que ya no volverán Cada cual está hecho de mil emociones Que a veces serimos buscando razones Pero de que sirve si siempre volvemos Al mismo lugar Al mismo lugar Por eso abrázame fuerte Piensa que ya no hay mañana Como aquella noche que hicimos el amor En casa blanca Malditos ese día que a ti te probé Que Dios me perdone Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres una asesina Un diablo en cuerpo de mujer Fantasma que aparece Y no vuelve a aparecer No voy a negarte Que bien dura te ves Puede ser que borracho Un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos Como la última vez Que estoy gente en amor Y que no me vuelva y que no me vuelva a ver No voy a negarte Que bien dura te ves Puede ser que borracho Un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos Como la última vez Que estoy gente en amor Y que no me vuelva a ver Alfe Martínez Alfe Martínez Va a ser un peto Y la no me tienta Jugando con mi mente Eres es venta Entre esas pernas Tú tienes poder Por eso sigo aquí Y aunque peleas Si te caen la nueva No se puede No voy a dejar Que la clave la tiene Pero por la nota 50 y cero No voy a negarte Que bien dura te ves Puede ser que borracho Un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos Como la última vez Que estoy gente en amor Y que no me vuelva a ver No, no, no voy a negarte Que bien dura te ves Puede ser que borracho Un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos Como la última vez Que sea quien te en amor Y que no me vuelva a ver Alfred Martínez Y que tú Gracias por ver el video.